Muy buenas tardes, ya son las Oído bien, Clan del Golfo, ex grupos paramilitares que hoy día están algunos de ellos detenidos y otras organizaciones delincuenciales le proponen al presidente electo Gustavo Petro una negociación para hacer un proceso de sometimiento a la justicia y por eso numeral bandas criminales son y tendremos invitados para entender cuál es el alcance de esta carta y sobre todo hasta dónde se puede hablar de una negociación con este tipo de grupos al margen de la ley, ¿no? Claro Juan Pablo, muy buenas tardes, efectivamente pues se trata de una carta que enviaron estos integrantes del Clan del Golfo y también ex paramilitares que continuaron delinquiendo y que actualmente se encuentran en algunas cárceles del país y a través de algunas organizaciones en las que ellos se encuentran vinculados pues están buscando ese sometimiento a la justicia. Hay muchos interrogantes y es viable porque pues se trata de un proceso que sería colectivo en ese orden de ideas y pues hay actualmente un sometimiento pero es individual. Esto también pues va a analizarse por parte del nuevo equipo del presidente electo Gustavo Petro si es lo que ellos proponen porque entre otras piden que no haya cárcel, tampoco que no haya extradición. Imagínese. Todo eso se tiene que analizar, vamos a tener invitados, efectivamente está Iván Cepeda que ya está conectado hasta ahora y es uno de los de las personas a quienes llegó esta carta y pues él nos va a explicar muy detalladamente cómo será este proceso entre otros invitados. Porque usted ahí pone el dedo en la llaga en un tema crucial, hablar de no cárcel para unas personas que han sido responsables de crímenes gravísimos contra el país y sobre todo haber sido motor del narcotráfico y hablar de no extradición, pero es que las FARC tienen el detallito del delito político. Claro, estos son delincuentes sin ningún tipo de matiz político. Ese era el delito. Pero vamos a ver eso con nuestros invitados. Por ejemplo, escribe arroba inversor agir, numeral bandas criminales son de esos temas difíciles de tratar, pero que el Estado debe asumir. Óigame, Paola, buenas tardes. Juan Pablo, muy buenas tardes. Vio ayer la instalación del nuevo congreso. Por supuesto, lo vi a usted la transmisión que hicieron aquí en la W con María Camila Díaz y Lucas Pombo, muy, muy, mucho desorden, sí, mucho desorden. Pero no en la transmisión. No, 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 no. ¿Qué se está entendiendo? Mucho desorden. ¿Cómo así, Paola? No, 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 no. Ustedes, perfecto. Los congresistas, sí, bastante desordenados. Pelote, despelote. Un despelote, sí, señor. Despelote, despelote. Pues tan, tan fue el despelote que terminó casi a las 10 de la noche hablando el señor Julián Gallo como el representante de la oposición que tenía derecho a hacer réplica después del discurso del presidente Iván Duque. El presidente Iván Duque también con un discurso bastante criticado y el desorden que se vive adentro por el tema de las de la asignación del orden del día, por la escogencia de las mesas directivas en cámara. Finalmente no pudieron. Hoy tampoco han podido, ¿no? Allá están todavía peleando. Y arrancaron temprano, además. Y arrancaron temprano. Hoy madrugaron a trabajar en el congreso. Bueno, ya siguen enredados con ese tema porque quien está desde hace mucho tiempo en la secretaría de la Cámara, que es el señor Mantilla, pues no quiere abandonar su puesto y también está postulado el señor Lacutilla, que pues ya le aceptaron su renuncia en el Consejo de Estado y entonces pues está peleando por esa postulación. Bueno, hablando de política, después de la una en sigue la W en digital, vamos a estar hablando con una de las orillas políticas que hasta el momento ha permanecido, Paola, digamos en una situación de suspenso, de si va o no va a ser oposición, aunque creo que el camino ya está más o menos definido y me refiero a cambio radical, ¿no? Sí, señor, mire, Juan Pablo, vamos a estar después de la una de la tarde en sigue la W digital hablando con David Luna, el senador del partido cambio radical que encabezó la lista de esta colectividad y pues quien ha dicho claramente que él va a ser oposición, pero no daño, es lo que ha aclarado en las últimas horas, no va a ser parte del gobierno, pero queremos preguntarle si esto significa una decisión individual o si es una decisión del partido, si el la bancada de cambio radical que encabeza el expresidente Germán Vargas Lleras va a ser parte del gobierno o definitivamente se van para el lado de la oposición a sumarse al centro democrático que hasta ahora son los únicos que han dicho que pues jugarán ese rol en este nuevo congreso. Y recuerde usted, y es algo en lo que insistimos a quien sigue la W y a ser parte de la oposición, tener una oposición sólida es muy importante en medio de este comienzo de un nuevo gobierno. Numeral bandas criminales son, dice arroba Shadumita, numeral bandas criminales son una papa caliente en el menú que ya está servida en la mesa y a el trino de julio, arroba J. Sánchez Cristo, acaba de escribir, numeral bandas criminales son el gran lío en las regiones, controlan muchas, asesinan, hacen lo que quieren, ¿valdrá la pena oírles y buscar su desmonte? Ese es nuestro hashtag, ese es nuestro tema del día y nos vamos ya con nuestros invitados, así que bienvenidos, aquí sigue la W, recuerde que ya nos puede ver a través de nuestra señal digital, a través de cualquier plataforma, estamos en YouTube como W Radio Colombia, estamos en Facebook Live también como W Radio Colombia, en TikTok y en nuestra página, por supuesto, W Radio punto com punto co, así que la radio se oye y se ve hasta ahora, aquí sigue la W. Hola, soy Carolina Cruz y desde nuestra fundación Salvador de Sueños, queremos que los niños se diviertan y aprendan, por eso hicimos el cuento para colorear los superpoderes de Salvador, un libro maravilloso con crayolas, stickers y juegos, por tu compra apoyas nuestra fundación, dando soluciones a problemas de salud de muchos niños y familias que no cuentan con recursos, pídelo ahora, te lo enviamos directamente a tu casa por éliteentretenimiento punto com. Sigue la W, también en podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y Deezer. La W te invita a conocer la historia del vallenato jamás contada, leyenda viva, el alma de un pueblo. Un viaje musical de la mano de algunos de los grandes compositores de la región vallenata. Disfrútala en cualquier sala de cine a partir del 21 de julio. Ilimidatos de Movistar te da más planes pospagos sin límites de red, velocidad, aplicaciones ni horario. Movistar presenta en la W, Minuto 60 Movistar. Todos el mediodía, 15 minutos, aquí sigue la W. Bueno, vamos a saludar ya mismo a nuestros invitados. Están conectados con nosotros a través de nuestro YouTube Live. Gracias, gracias a todos los que están a esta hora viéndonos también en esta señal digital de Sigue la W. Numeral bandas criminales son rápidamente, Mauricio, hágame usted un resumen de la carta. Detalles principales de esta misiva de miembros del Clan del Golfo y exparamilitares que siguieron delinquiendo y que ahora quieren sentarse a hablar con el gobierno y pensar de pronto en un proceso de sometimiento a la justicia. Sí, señores, una carta que hicieron llegar estos integrantes del Clan del Golfo al presidente electo Gustavo Petro. Tiene fecha del 19 de julio, es decir, Antier, y también está dirigida a Francia Márquez, vicepresidenta de la República, y así como Álvaro Leiva, quien será el ministro de Relaciones Exteriores. En esta carta, Juan Pablo, vamos a ver algunos de los apartes que llaman la atención. Por ejemplo, en el que dicen, abro comillas, les vamos a pedir a Jefer que nos muestre esas imágenes, dice, proponemos a ustedes y al pueblo colombiano ser parte activa de este proyecto. Estamos dispuestos a dialogar y reconciliarnos con el objetivo de parar la violencia cíclica que algunos de nosotros controlamos, más no la que controla el Estado. Vamos a pedirle a Paola que nos lea el segundo aparte interesante de esta carta. Sí, señor Mauricio, mire, aseguran también en esta misiva, abro comillas, estamos dispuestos a coordinar un cese al fuego contra la institucionalidad a partir del 7 de agosto de 2022. Estamos dispuestos a desarmarnos en el momento indicado. Estamos dispuestos a pedir perdón. Estamos dispuestos a aportar verdad total e integral. Estamos dispuestos a reparar y, sobre todo, a no repetir los actos criminales. Estamos dispuestos a cumplir con los fines de la justicia restaurativa. Estamos dispuestos a unirnos con las instituciones para proteger el medio ambiente contra las prácticas ilegales que lo deterioran enormemente. Estamos dispuestos a construir un futuro mejor para las nuevas generaciones. Otro de los apartos, Juan Pablo, que es interesante, es el que tiene que ver con que no sean llevados a la cárcel. Dice, abro comillas, el país debe de reconciliar y, en la medida de lo posible, nadie debería llegar a la cárcel, pues está comprobado es una universidad del crimen que no cumple con los fines de resocialización. Y el último punto interesante es el que tiene que ver con la extradición. Sí, señor, mire, sobre eso dicen, abro comillas, expresamos con mucho respeto que no estamos de acuerdo con que se siga cercenando la verdad de nuestro país con mecanismos tales como la extradición que debería operar solo en los casos donde haya ausencia, verdad, perdón, justicia, reparación y no repetición. Extradictar personas que cumplan con los postulados de la verdad significa una afrenta a la dignidad humana, a la justicia nacional y a las víctimas, como también es un falso reconocimiento de que el Estado colombiano es incapaz de resolver sus propios problemas. Bueno, pues quiero saludar a nuestros invitados y con ellos arrancar, pues, con nuestro numeral. Bandas criminales son, para que definamos desde las distintas perspectivas de quienes nos van a acompañar hoy en Sigue la W, quiénes son estas bandas criminales, quiénes son los integrantes de estos grupos y hasta dónde uno podría de verdad pensar en que se debe abrir la puerta para una negociación y un proceso de sometimiento a la justicia. Quiero arrancar con Iván Cepeda, recordemos que él estaba en el Congreso como senador hasta el periodo que terminó el día de ayer. Doctor Iván Cepeda, bienvenido a Sigue la W, buenas tardes. Buenas tardes, me complace saludarlos. Bandas criminales son, desde su perspectiva, ¿qué son estas bandas criminales o quiénes son estos personajes que le hablan ahora al presidente electo Gustavo Petro y le piden un plan de sometimiento? Bueno, digamos antes que nada, en este tipo de gestiones, las que yo he participado en el pasado, hay un principio básico y es que hay que verificar, en primer lugar, la autenticidad de quienes están enviando cualquier clase de solicitud o propuesta de si realmente representan una organización, qué jerarquía tienen y es, digamos, indispensable identificar claramente si están siendo las personas que pueden llevar a un proceso de diálogo de, en este caso, acogimiento a la justicia. Ese es un principio, repito, que es fundamental y sobre el cual yo llamo la atención antes de hacer cualquier afirmación contundente, habría que pensar un poco quiénes son las personas que remiten esta comunicación. En segundo lugar, debo decir claramente, el gobierno no se ha posesionado y cuando se posesione será el presidente Gustavo Petro quien dará las directrices y tomará las decisiones como lo señala la Constitución en materia de este proceso. Eso, bien. En tercer lugar, simplemente señalar, hay hoy una gran pluralidad de organizaciones criminales, la más importante de ellas es la que se ha conocido como el Plan del Golfo, las AGC, que tiene una presencia territorial supremamente significativa, se habla de cerca de 9.000 hombres en armas y que tienen control por los influyentes en cada curso del país. Sí. Senador, permítame, porque para poder escuchar las otras voces volvemos con usted en segundos, recordemos que además el senador Iván Cepeda es una de las personas que recibió como destinatario esta misiva por parte de los integrantes de estos grupos criminales. Rodrigo Rivera fue comisionado de paz, alto comisionado para la paz, está con nosotros a esta hora. Excomisionado Rodrigo Rivera, desde su perspectiva, ¿estas bandas criminales quiénes son? ¿Hasta dónde es válido pensar en sentarse a negociar con ellos? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, un saludo muy cordial a todos ustedes, a la audiencia, a Iván Cepeda. Estas bandas criminales son las responsables de muy buena parte del dolor, del sufrimiento, de la violencia, con base en crimen organizado que está sufriendo el país, especialmente la periferia del país. El país que está ligado con cultivos ilícitos, con explotación ilegal de recursos naturales, el país que a pesar de que tuvo una oportunidad gracias al proceso de paz con las FARC, sigue sufriendo las consecuencias de asesinato de líderes sociales, de asesinato de excombatientes, de una economía paralela ilícita y una ausencia del Estado, en donde en buena parte del territorio nacional, pues estas organizaciones criminales tratan de sustituir y de desafiar al Estado cumpliendo ese papel. De modo que no es de poca monta el hecho de que se plantee esta propuesta y de que esto coincida con un momento político muy especial, la elección y próxima posesión del presidente Gustavo Petro, que pues para nadie es extraño, que tiene simpatía con esta política. Él habló en la campaña del terreno social, él habló de segundas oportunidades. Él también como excombatiente de un grupo guerrillero que fue, pues tiene una sensibilidad personal y un entendimiento que muchos de nosotros que no compartimos esa historia, pues no tenemos y por lo tanto tiene una especie de empatía para poder abordar con un criterio que francamente no lo han tenido ninguno de sus antecesores como presidentes, esta propuesta como una oportunidad ligada a otros actores armados ilegales como el ELN, como las disidencias de las FARC, como los grupos reincidentes de las FARC. En fin, yo sí pienso desde la barrera que en el corazón del presidente Petro está darle a esta posibilidad de desmantelamiento estructural de crimen organizado, inspirado o no políticamente, una oportunidad. María Camila Moreno es directora en Colombia del Centro Internacional para la Justicia Transicional. María Camila, bienvenida. Y hablemos de las bandas criminales y quiero retomar tal vez, como interpretando un poco lo que nos decía el excomisionado de paz, Rodrigo Rivera, ¿hasta dónde el hecho de abrir esta puerta o de analizar siquiera un diálogo con estos grupos al margen de la ley y estas bandas criminales no se convierten en un aliciente para que la gente delinca? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Pablo. Un saludo para ustedes y su audiencia y para Joan y Rodrigo. Un saludo también. Bueno, yo quisiera referirme a dos cosas para contestar esa pregunta y un poco retomar también lo que ya han manifestado los anteriores indicados. Lo primero es que es clarísimo que en Colombia tenemos un grave problema de seguridad en muchas regiones del país, violencia estructural que está generando miles de víctimas todos los días, que está interfiriendo con el desarrollo del país. Es decir, tenemos un problema que tenemos que resolver urgentemente y el problema no se ha podido resolver por las vías militares, ni siquiera únicamente por la vía de la judicialización. Llevamos años, décadas de persecución penal y lo único que hacemos es judicializar, capturar a los cabecillas y nuevamente es un ciclo de nunca acabar porque no se aborda el tema de manera estructural. Entonces, lo primero es que una propuesta de acogimiento, como menciona el senador Cepeda, tiene que hacer parte de algo mucho más integral, que debe incluir, por un lado, efectivamente, una propuesta de acogimiento o sometimiento de estos grupos organizados que tienen unos fines económico-criminales. Eso es importante también definir porque esto no es con cualquiera, sino tenemos que saber claramente de qué estamos hablando. Segundo, y muy importante, es que no resolvemos el problema si solamente desmantelamos las estructuras militares. Esas estructuras militares hacen parte de unas redes criminales mucho más amplias y complejas en las que participan personas que apoyan, son determinadores, financiadores, encubridores, que también hay que desmantelar. No resolvemos el problema únicamente acabando con las estructuras militares. Aquí hemos desarmado organizaciones durante décadas en este país. Y lo que termina pasando es que nuevamente se reproduce. ¿Por qué? Porque no atacamos el problema de fondo. Y el problema de fondo son esas redes que están enquistadas, que tienen una relación muy fuerte, además, con la corrupción. Entonces, esto tiene que estar vinculado también con la lucha contra la corrupción, como lo ha dicho el presidente electo, Gustavo Petro. Tercer punto, reintegración individual y colectiva efectiva en los territorios. Es importantísimo, con especial énfasis en los mandos medios. Aquí hemos tenido un déficit enorme en las propuestas de reincorporación de mandos medios con todos los grupos. Cuarto elemento, una intervención integral del Estado en los territorios en donde estas organizaciones tienen influencia y operan. ¿Por qué? Porque mientras no haya una presencia integral del Estado, pues estos grupos se siguen reproduciendo. Y quinto punto, importantísimo, una solución al problema de las drogas. Porque nada hacemos desmantelando organizaciones si las redes vinculadas al narcotráfico siguen existiendo. Porque hoy hay un grupo y mañana hay otro. Eso nos devuelve al punto dos de lo que usted nos señalaba y es desmantelar o desmontar una parte de la estructura, pero esta vuelve y reaparece, se reconfigura. Quiero saludar también a Anin Ernesto Prado, él es abogado defensor de derechos humanos. Abogado, bienvenido a Sigue la W. Buenas tardes. Y yo quiero que hablemos de estas bandas criminales y sobre todo hasta dónde Colombia podría aceptar que no haya para bandas criminales cárcel, que no haya extradición. Y por lo menos en la propuesta yo no estoy viendo reparación. Entonces no sé cómo podría funcionar esto. Bienvenido. Muy buenas tardes. Un saludo para Iván, para Rodrigo, para María Camila, para la mesa de trabajo. Mire, yo lo que entiendo de ese documento es que simplemente es una carta de buenas intenciones. En algún momento cuando se me consultó, se me planteó la posibilidad de que ellos van a elaborar realmente una propuesta para hacerles llegar al gobierno de cómo sería y a qué estarían dispuestos realmente, qué es lo que ellos aspiran, que este gobierno que comienza su ejercicio a partir del 7 de agosto les brinde. ¿Y a qué se comprometerían ellos en las regiones? Como yo lo decía María Camila, no puede generarse un proceso de esto si el Estado no asuma una presencia permanente en los territorios donde estas organizaciones están operando y del cual saldrían en un proceso de sometimiento. Porque eso es lo que generaría la presencia de otros en nosotros. O sea, el tema no es un tema sencillo, es un tema que debe analizarse integralmente y donde el gobierno colombiano debe generar una política que le permita asumir realmente compromisos serios con las poblaciones y con el país para que no se sigan repitiendo estos hechos de violencia y no se sigan reproduciendo igualmente el fenómeno narcotráfico que deja unos y que después copan otros, las rutas, debe ser una política integral como también ya lo dijo María Camila. Doctor Iván Cepeda, en ese orden de ideas, ¿cuál va a ser ese camino para llegar a negociar un sometimiento a la justicia del Clan del Golfo y estos otros exparamilitares que continuaron delinquiendo después de que Justicia y Paz los haya expulsado? ¿Hay ese ambiente en el Congreso para adelantar una ley que permita ese sometimiento? Recordemos que en 2018 ya hubo una, pero que duró seis meses, pero era en el marco de la paz. Ahora, ¿cuál es ese camino? Bueno, el presidente de la República ha dicho que la política de paz en esta oportunidad va a ser una política de carácter total. Se van a establecer en distintos niveles procesos de paz que tienen naturaleza distinta. implementar el Acuerdo de Paz, reanudar los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, igualmente buscar el acogimiento a la justicia de estas organizaciones criminales. Eso presupone, por supuesto, distintos niveles de diálogo, acercamiento, y en el caso particularmente de estos grupos, considerar, como lo ha dicho bien María Camila, una serie de condiciones que no son solamente aquellas que tienen que ver con el tema estrictamente jurídico-legal. Sobre este quiero decir lo siguiente. El problema de la extradición no está sometido o no va a estar sometido a una negociación. Este es un asunto que atañe al gobierno de Colombia y al gobierno de Estados Unidos, y por lo tanto será en ese nivel que se tratará cualquier clase de modificación o reforma con relación al mecanismo de extradición. No será un tema de negociación con grupos al margen de la ley. Perdón, doctor Cepeda, ¿y en ese caso también habría una posibilidad de una pena alternativa? Sí, de hecho ya existen, pues, o han existido propuestas en esa dirección que han tomado forma legislativa. La ley a la que ustedes hacían referencia, la ley 1908, si no estoy mal, 2017 o 2018, no quedó bien hecho, hay que decirlo, por la sencilla razón de que las penas, o mejor, los beneficios penales que ofrecía, eran tan pocos y tan magros que le iba mejor a la persona sometiéndose a la ley y a la justicia ordinaria. Así que quiero decir esto con claridad, un tema prioritario en la actividad legislativa que comenzó ayer, será precisamente reformar esa ley. Y ese es uno de los temas que vamos a trabajar en las próximas semanas en el Congreso, bien sea con una reforma a esta ley o incluyendo algún texto legislativo en la prórroga de la ley 418 de 1997, que es la llamada ley de orden público, que debe ser prorrogada en este semestre por parte del Congreso. Así que pueden tener la certeza de que habrá sobre esto noticia y vamos a abordar condiciones que, sin significar que se acabe cualquier posibilidad de cárcel o que no haya reparación para las víctimas, ¿no? Aquí habrá una propuesta clara en el tema legislativo para que haya flexibilización de las penas, pero también reparación y justicia para las víctimas, entrega de las rutas, el narcotráfico y otra clase de asuntos que están ligados a este tema. Pues mire, Juan Pablo, que a propósito ya se ha pronunciado el canciller designado, Álvaro Leiva, ha respondido a esta carta y ha dicho por ahora que sí habrá diálogo y que van a buscar la paz total. Acuérdese usted que ese era el letrerito que el senador Cepeda ayer en el salón elíptico estuvo presentando todo el tiempo, ¿no? Paz total, decía. Paz total, sí, señor. Y bueno, yo quiero preguntarle al excomisionado de paz, Rodrigo Rivera, ¿qué tan preciso es hablar de sometimiento cuando estos grupos, al margen de la ley, estas bandas criminales, pues están pidiendo, como ya lo hemos mencionado, que no haya cárcel, que tampoco haya extradición, entre otras cosas? ¿Y qué tan viable es que se dé esta paz total, teniendo en cuenta la experiencia que ya tuvimos en el proceso de paz con las FARC, en donde, bueno, entendiendo las diferencias entre las FARC como un grupo político y estas bandas, pues que son al margen de la ley, pero sí para la aceptación de la opinión pública de los colombianos que con el proceso de paz con las FARC decían, no queremos tragarnos esos sapos, y entonces en este caso, ¿qué hacer? El micrófono, por favor, excomisionado. Eso depende, ¿ahora me escucha? Sí, adelante. Eso depende básicamente de dos cosas. Una, de qué están dispuestos ellos a ofrecer, o qué podemos lograr de estas organizaciones criminales, y segundo, de qué tan fuerte es el Estado. Y lo primero, lo explico de esta manera, no se requiere solamente que ellos obrezcan verdad, justicia, reparación, no repetición, un poco el esquema clásico de la aproximación de estas organizaciones criminales a esta clase de procesos de justicia transicional o de sometimiento. Se requiere, además, que se logre información sobre sus contactos y cómplices en la sociedad y el Estado, un poco en el espíritu de la JEP. El objetivo es que se logre extirpar el cáncer de raíz, incluyendo el tumor, que son esas organizaciones, y la metástasis que haya hecho el cáncer en el organismo social e institucional. Si no, el riesgo de que se recicle la violencia es muy grande. Eso también garantizaría evitar la hipocresía de procesos anteriores en los que cayeron los criminales, pero no su trastienda institucional y social. O peor aún, la hipocresía de que los criminales ejecutores terminen recibiendo beneficios, mientras que sus cómplices en la institucionalidad y en la sociedad terminan condenados a penas muy superiores a quienes ejecutaron directamente los crímenes. El segundo tema, el de la fortaleza del Estado, depende de que estos grupos respeten y teman al Estado. Y eso debe coincidir con una fuerte política de transparencia en la fuerza pública, la fiscalía y la justicia, para obrar con prontitud y eficacia contra quienes se queden por fuera de esa dinámica de cese de violencia y de crimen y decidan persistir en la criminalidad. Si estos grupos, porque aquí lo más delicado es que la percepción general es que estos grupos han logrado permear el Estado, han logrado permear la fuerza pública, la fiscalía, la justicia. Hay una gran corrupción que si no se enfrenta muy estratégicamente con contrainteligencia, con investigaciones de asuntos internos en estas entidades, pues estos grupos no se van a aproximar con sinceridad y temor a este proceso porque tendrán la trastienda, la carta escondida de que si no funciona esto, pues podrán seguir manipulando a la institucionalidad a través de la corrupción. Sí. Quiero volver con el senador Iván Cepeda, porque hay algo que es innegable, que siempre queda sobre la mesa cuando se habla de estos procesos de sometimiento o incluso de negociaciones de paz. Y es que dicen quienes se oponen a estas iniciativas, es que si tendemos la mano para perdonar ahora a los delincuentes, entonces otros se van a animar a delinquir y dentro de 10 años estaremos empezando con una situación exactamente similar y volviendo otra vez a hablar de procesos de paz. Y más aún cuando, como usted bien lo señalaba en su anterior intervención, pues no extirpamos la pepa del asunto, que en este caso sería el narcotráfico, que finalmente es el motor de estas bandas criminales. ¿Ahí cómo hacemos para que un proceso de justicia transicional o de sometimiento a la justicia no se convierta en germen de nuevas violencias? Yo creo que hay que cambiar el modelo, el modelo con el que se han hecho estos procesos, porque regularmente lo que ha ocurrido es que se intenta un proceso de paz con cada grupo, cada cierto tiempo. Y el ciclo es inexorablemente el mismo. Se hace un acuerdo de paz o se llega a un acuerdo de sometimiento, surgen disidencias, no se cumple el acuerdo y volvemos a tener el problema y en ocasiones el problema ha aumentado. Fíjese usted, por ejemplo, en la historia del Clan del Golfo. El Clan del Golfo es una sumatoria de organizaciones o de disidencias que han quedado de otros procesos. El señor Otoniel, que fue extraditado recientemente, provenía en un primer momento de las FARC, luego pasó al llamado Ejército Popular de Liberación, después se convirtió en miembro de las AUC, después terminó en un grupo bajo el liderazgo del señor Vicente Castaño, luego estuvo en una organización de Don Mario y finalmente creó esta organización gigantesca hoy que se llama el Clan del Golfo. Todo eso lo que muestra es que el modelo de paz que se ha hecho es fragmentario, no ha resuelto el problema de manera global y simultánea. Por eso el planteamiento del actual gobierno, o mejor, el gobierno que va a asumir el 7 de agosto sus funciones, es de una paz global y simultánea que atienda todos los factores de esta violencia sistémica que tenemos en el país y pueda darle a cada uno de esos problemas una solución específica. Es el senador Iván Cepeda del Pacto Histórico. Sabemos que tiene usted otro compromiso. Gracias, senador, por estar con nosotros. Nos quedamos con los otros invitados. ¿A quién sigue la W? Una buena tarde. A ustedes, muchas gracias. Mauricio, lo escucha María Camila Moreno, ella es la directora del ICTJ, el Centro Internacional para la Justicia Transicional en Colombia. Sí, señor. Doctora María Camila, hablando de penas alternativas, hemos visto que por lo menos en Justicia y Paz, ante la JEP, se negociaron algunas penas alternativas para quienes se sometieron a esta justicia transicional. Con las bandas criminales, con el Clan del Golfo y estas otras organizaciones que están interesadas en negociar un sometimiento a la justicia, ¿se puede pensar en una pena alternativa y que esta pena no sea con cárcel, como ellos lo están pidiendo, y también el tema de la extradición? Ah, o sea, usted está pensando como en las penas que tendrán que pagar por la JEP. Exacto. En la JEP no habrá cárcel. En la JEP no hay cárcel. Y se están pagando penas de hasta cinco años de prisión. En Justicia y Paz eran penas de hasta ocho años de prisión. Entonces, no sé si con este sometimiento de estas bandas criminales que tienen delitos tan graves como el narcotráfico, que no puede estar ligado a un delito político, ¿qué penas alternativas se podrían negociar y que no sean efectivas en un centro de detención como una cárcel? A ver, lo primero es que tenemos que, digamos, hacer claridad que el objetivo, el objetivo de una discusión que lleve al acogimiento, al sometimiento de estos grupos a la ley no es solamente si van a tener pena o no. Digamos, el objetivo es desmantelar, el objetivo es que estos grupos no sigan generando violencia en las regiones y que podamos realmente transitar hacia unas reales garantías de no repetición. Ese es el objetivo que hay que tener presente. Ahora bien, Colombia ya tiene una experiencia, como bien lo dices, Mauricio, en diferentes tipos de tratamientos penales, incluso según el nivel de responsabilidad. Y no sería nuevo en Colombia hablar de penas alternativas, pero siempre y cuando esas penas alternativas estén condicionadas al cumplimiento de una serie de acciones como el desarme, como la reincorporación, como el aporte a la verdad para las víctimas, como el aporte de información a la fiscalía para la persecución penal de esos otros componentes de esas redes criminales, es decir, entrega de rutas, entrega de nombres de personas que han colaborado y que soportan estas redes criminales. Es decir, que esto debe partir de que a mayor grado de colaboración, de entrega de información, de compromiso con la paz, mayores pueden ser los beneficios. Siempre y cuando tengamos claro también que los beneficios deben ser diferenciales según el rol que tuvieron los miembros en la organización. No es lo mismo un soldado raso que tiene poca información, que probablemente solamente es responsable del delito de concierto para delinquir y sus conexos directos, que el máximo responsable que tiene la información, que además es el determinador, que además es el que dio las órdenes y diseñó los planes. El tratamiento no puede ser el mismo. Tiene que haber unos requisitos distintos y por lo tanto también unos beneficios distintos. En Justicia y Paz el modelo era el siguiente. Ocho años de prisión efectiva en cárcel para los máximos responsables y para quienes solamente fueron responsables del concierto para delinquir. Eso se definió en la ley 1424. existió la posibilidad incluso de la renuncia a la persecución penal condicionada al aporte a la verdad. Es decir que tampoco nos tenemos que inventar nada muy nuevo porque ya lo hemos hecho. Es constitucionalmente posible. Podemos aprender de justicia y paz. Podemos incluso aprender también de lo que está pasando en la jurisdicción especial para la paz y pensar en las sanciones, en las sanciones de no cárcel para por ejemplo mandos medios eventualmente. Es decir, habría que ver cuáles son las posibilidades pero por supuesto y en eso coincido con el senador Cepeda se requiere un marco jurídico nuevo. Lo que tenemos no nos funciona y tenemos que diseñar algo nuevo. Abogado experto en derechos humanos Daniel Prado. Menciona María Camila modelo lo que podemos aprender y aprender, creería yo, de justicia y paz, de lo que está pasando también con la jurisdicción especial para la paz. ¿Hasta dónde es viable, creería usted, que la jurisdicción especial para la paz, el tribunal de la JEP, pueda ser útil para poner en marcha un proceso de sometimiento a la justicia de estas bandas criminales? ¿O el marco legal de la JEP es demasiado, demasiado estricto como para en este momento meterle estos otros delincuentes que le han hecho daño al país? Mira, lo primero que hay que tener en cuenta es que la carta está firmada por diferentes actores. Hay personas allí que ya fueron acogidas a justicia y paz y hay otras personas que no han sido favorecidas en estos acogimientos. ¿Qué pasa allí? Ahí hay un ofrecimiento por parte de aquellas personas que fueron y se sometieron al proceso de justicia y paz de contar realmente la verdad. Allí se está planteando que ellos no tuvieron la oportunidad, no habían las condiciones, se sometió a la extradición y por lo tanto ellos no han hecho realmente los aportes que tenían que haber hecho en su momento para la pacificación del país. Esa es una puerta que de una otra forma hay que abrir en la justicia especial para la paz. Hay que mirar en las modificaciones legislativas que se deben hacer a esta ley. Recuerdo que en algún momento el hoy presidente electo en la candidatura del 2018 anunció que una de sus intenciones sería que la justicia especial para la paz se volviera la justicia especial para la reconciliación. Y en esta medida hay que estudiar los cambios que se le deben hacer y permitir que las personas que realmente tienen voluntad para que reconstruyamos este país lo hagan. Debe pasar esto ilegalmente por su aporte a la verdad. Los comunidades tenemos derecho a saber qué pasó en el país. Claro. Vamos con el excomisionado de paz Rodrigo Rivera porque yo quiero preguntarle para este proceso de sometimiento en alguna ocasión se trabajó con justicia y paz para el sometimiento de los ex paramilitares. Para las ex FARC se hizo la jurisdicción especial para la paz. En ese orden para los grupos criminales se debe crear un nuevo tribunal o se debería crear un nuevo tribunal o que esto lo investigue la justicia ordinaria. O lo que, perdónenme ahí, doctor Rodrigo, o lo que acaba de decirnos el abogado Daniel Prado que es de repente revisar los límites que tiene hoy la JEP y que todo vaya para allá. No, no, yo creo que no hay que partir del error de pensar que estamos en el primer día de la creación. Colombia tiene una larga tradición de enfrentar retos de esta naturaleza y lo que se ha construido que yo creo que es la base sobre la cual debería avanzarse es la diferenciación y los matices que permitan distinguir las características de cada interlocutor. Una cosa son aquellos que tienen motivación política así sea en sus inicios como fue el caso de las FARC hoy podríamos hablar del ELN y otra cosa es la delincuencia común organizada típica estilo narcotráfico cuya motivación es lucro codicia estilo clan del golfo entre esos dos extremos hay una cantidad de organizaciones criminales que yo llamaría una especie de zonas grises que es donde tenemos que ser más cuidadosos para poder acertar y basarnos en las experiencias y en la jurisprudencia y en los éxitos y fracasos del pasado las concesiones dependen de eso y los modelos dependen de eso y la interlocución política o con la fiscalía depende desde eso los modelos de lo que se hizo por ejemplo con el cartel de Medellín y Cali cuando se logró que algunos de sus miembros se someterían a la justicia o con el modelo de justicia y paz frente a las AUC o con el modelo de las FARC en la negociación de paz con las FARC son escenarios distintos porque los interlocutores son distintos y yo creo que esa diferenciación también debe marcar la diferencia de rumbo que todo puede marchar paralelamente acompasadamente dentro de este digamos este este momento político que va a generar la la toma de posesión por parte del nuevo presidente pues Rodrigo Rivera excomisionado para la paz muchas gracias por estar con nosotros en sigue la la W a María Camila Moreno directora en Colombia el Centro Internacional para la Justicia Transicional muchas gracias así como al abogado Daniel Ernesto Prado defensor de derechos humanos muchísimas gracias por acompañarnos y dar esta discusión o abrir esta discusión sobre un tema que es muy interesante y que no es ajeno Mauricio al proceso que tendrá que vivir el país bueno ahora que llega un nuevo gobierno y es analizar qué se debe hacer con las bandas criminales que siguen sembrando el terror en las regiones que eso es lo que no podemos hacer a un lado en el departamento del Chocó las amenazas constantes se dan por las bandas criminales lo que está ocurriendo en la zona de frontera con Venezuela llámense disidencias de las FARC llámense ELN en fin son bandas criminales el clan del golfo que está con plan pistola matando policías en Córdoba y en Antioquia son bandas criminales en fin estamos asediados claro estamos asediados Juan Pablo y eso es un interesante trabajo que se debe hacer en conjunto con el Ministerio de Defensa con el Ministerio del Interior con la Fiscalía General con el Congreso de la República todo eso se debe analizar por cada uno de los actores que tienen que ver con esta normativa que se tendría que hacer para que estas bandas criminales se sometan a la justicia pensar en las penas que pueden estar pagando y si es viable que vayan o no a un centro de reclusión y también el tema de la extradición pues muchas de estas se nutren del narcotráfico muy seguramente más de uno de estos integrantes de estas cabecillas están solicitados en extradición en los Estados Unidos entonces ahí viene un papel muy importante en el que se analice si se deben o no extraditar a estas personas claro porque en el caso de Justicia y Paz terminaron la mayoría de los jefes paramilitares que se sometieron allá en los Estados Unidos Don Berna Macaco bueno todos los que ya sabemos y terminaron extraditados entonces ese es un tema que queda sobre la mesa numeral bandas criminales son una pausita vamos a leer comentarios y seguimos con muchas noticias e información que tenemos aquí en sigue la W Música Música Música